Comenzaron las inspecciones a las zonas en donde se concentrarán las FARC cuando se selle la paz con el gobierno de Colombia. Las delegaciones del gobierno nacional y las FARC-EP informamos que hoy culminó con éxito la primera jornada de visitas técnicas a las zonas veredales transitorias de normalización y los puntos transitorios de normalización. El martes el gobierno, las FARC y la ONU revisaron seis veredas en diferentes departamentos como La Guajira, Córdoba, Nariño, Putumayo, Meta y Guaviare. Los grupos se dividieron en dos. El primero se reunió con líderes de las comunidades para explicar los alcances de esta visita y el segundo, integrado por oficiales de la fuerza pública, por comandantes de las FARC-EP de las distintas áreas, ingenieros, topógrafos, expertos en logística y comunicaciones, revisó los lugares donde estarán ubicadas las zonas. Las visitas para reconocer las 23 zonas veredales y los ocho campamentos acordados continuarán el miércoles. La decisión final de la ubicación se tomará en La Habana, donde se desarrollan las negociaciones del Acuerdo de Paz.